Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la Agencia Andina. Atención porque los directores y promotores de colegios privados no podrán tener antecedentes penales ni judiciales o estar implicados en delitos como terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación o tráfico ilícito de drogas, según la norma que fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Preste mucha atención padre, familia o estudiantes que quieran seguir estudios en universidades o institutos pedagógicos porque tienen plazos del 1 de marzo para postular a una de las 4.000 subvenciones que se ofrecerán para el periodo de admisión 2021 por parte de Pronavec, mientras que para el periodo 2022 se facilitará un total de 1.000 becas que estarán orientadas únicamente a la subvención de estudios en institutos. Esta es una buena noticia porque la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, logró en el 2019 cobrar más de 37 millones de soles por reparación civil a sentenciados por corrupción a nivel nacional. Esta suma es una de las más altas en el registro anual de cobros. Con un 88.2% de avances en actividades y proyectos, la Municipalidad de Santa Cruz de las Flores cerró el 2019 como el distrito con mayor capacidad de gasto de los 16 municipios de Cañete. Este distrito no solo tuvo una eficiente inversión de obras, sino también un desarrollo de expedientes técnicos y el cumplimiento de metas de acuerdo al cronograma anual. Al menos 176 personas murieron en el accidente aéreo del avión Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines, que se estrelló en Irán tras despegar de Teherán rumbo a Kiev. Ninguna persona sobrevivió a este trágico accidente, donde la mayoría de pasajeros no eran ucranianos. El desarrollo de esta y otras noticias las puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olvide de visitar andina.peg.